En el cruce de las calles Agua Prieta y Agua Termal, en la colonia Agua Blanca Sur, en Zapopan, elementos de la policía municipal localizaron a un hombre y una mujer de aproximadamente 25 años de edad heridos con un arma de fuego. Los lesionados fueron llevados a recibir atención médica a la Cruz Verde de las Águilas, donde relataron que fueron privados de la libertad por sujetos armados cuando se encontraban en un domicilio en el municipio de Tlajomulco. Relataron que fueron sacados a la fuerza y abordados en un auto Fortopaz, del que lograron descender en el cruce antes referido. Señalaron que al bajar y correr fueron atacados a tiros por los sujetos, recibiendo impactos en la espalda y glúteos.